Este martes temprano a las 8 de la mañana, con apoyo de la grúa Godwald de Terminal Pacífico Sur, se procedió al varamiento para sacar del mar y asentarla en el patio de reparaciones del bote salvavidas de Valparaíso a su unidad Bravo Sierra 08. Una labor que se realiza cada dos años para la mantención de esta embarcación, que es la principal unidad de rescate de este cuerpo de voluntarios. La labor que realizamos generalmente cada dos años, ¿verdad?, para mantenerla totalmente operativa para todas las labores de rescate que esta unidad realiza permanentemente. Es esencial mantener nuestras unidades en perfectas condiciones y para eso los voluntarios trabajamos en iniciar la embarcación, ¿verdad?, con la colaboración de la empresa TMI, que nos ha permitido utilizar su grúa, que es la unidad que puede levantar el peso de nuestra aparcación de 15 toneladas, a la armada que ha despejado todo el sector para poder hacer la maniobra y a la aduana que nos permite el tránsito en el sector de zona de jurisdicción primaria. Así es que estamos trabajando para que manifieste cada vez más importante la institución de nuevamente en condiciones de vida. En esta ocasión estamos apoyando al bote salvavidas en un deparamiento de su lancha para la mantención anual, daba la importancia que es para el puerto del paraíso del bote en sí. Hay una buena distribución de gente como el terminal Pacífico Sur, la aduana y la almájece, coordinan entre todos para poder realizar esta maniobra que es muy antigua, pero que siempre causa una afectación. La embarcación que arribó en noviembre de 2018 a Terminal Pacífico Sur, procedente de Inglaterra, tiene 11 metros de eslora y 3,5 de manga. Es propulsada por dos motores Caterpillar de 240 HP, lo que le asegura una gran potencia y le permite alcanzar una velocidad de hasta 17 nudos. Con un diseño especial que le facilita trabajar cerca de las rompientes, es ideal para las operaciones de rescate que realiza el cuerpo de voluntarios de los botes salvavidas de Valparaíso.